Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Antes de comenzar a hablar de nuestra zona, vámonos rápidamente. Les cuento que siguen tormentas eléctricas en los grandes lagos que se dispersan hasta el Valle de Ohio con fuertes ráfagas de viento. Algunas tormentas eléctricas podrían llegar precisamente hasta Kentucky esta tarde. Como ven, seco ya en Minnesota y Michigan. Las temperaturas llegan a los 90 grados en las Dakotas, temperaturas muy buenas para ellos. Y atención porque un sistema separado, como ustedes pueden apreciar, puede afectar nuestra zona provocando lluvias aisladas y tormentas eléctricas desde Mississippi hasta el este de Tennessee y por supuesto las Carolinas. ¿Qué tenemos nosotros para esta tarde y esta noche? Vamos a ver rápidamente. En Charlotte las mínimas estarán en los 69, tenemos una noche despejada. Para mañana, atención, las máximas estarán en los 92 y tendremos un día parcialmente nublado. Raleigh, tenemos 70 como mínimas esta noche y una noche despejada muy tranquila. Para mañana, las máximas alcanzarán los 92 grados y el día parcialmente nublado. Aquí les presento el pronóstico para los próximos días. Miércoles, 10% de posibilidades de lluvia. El viernes aumentan a un 30% de posibilidades. Sábado y domingo tendremos días nublados. Las máximas estarán entre los 90 y 88 grados. Soy Socorro Cruz, este es el informe del tiempo. Vuelvo contigo. Gracias. Gracias.